para vaquero el humo te va a ayudar el humo te va a ayudar 2 equipos quedan dame wallach por donde va a salir ya duraron mucho para hacerlo hablo diablo y quien me dio wallach puede pararme no muchacho wallach está a 16 kilómetros no me ha quedado uno no no va a subir el bounty es verdad parece que tiene el humo pero ya tengo uy muy buena muy buena muy buena no eric graba desde cuando yo hice el team muerto no me ha quedado la no me ha quedado la